Esta adoración, pues los Reyes Magos volverán a montarse en esa mini carroza y harán un recorrido por las distintas calles de Rota que os paso a continuación a leer. Serán Calle Cuna, Calle Constitución, Plaza España, Pozo de la Villa, Álvaro Méndez, Plaza Andalucía, Calle Veracruz, Isaac Peral, Casterar, Plaza de San Roque, María Auxiliadora. Una vez que lleguemos a la altura de la residencia de ancianos, los Reyes se bajarán de la carroza para entrar a saludar a los abuelos y abuelas que allí estén en la residencia de ancianos. Una vez hayan concluido su visita, volverán a subirse a la carroza y cogerán Avenida Príncipes de España, Rubén Darío, Avenida América, Calle Mercurio, donde pasarán por lo que es el centro social de Cristina Buada, donde está la delegación del mayor, pues bueno, para saludar a los mayores que puedan estar por allí en el centro social a las puertas. Después irán, cogerán la Avenida América, la calle Neptuno, María Auxiliadora, Avenida de Mancomunidad de Bajo Guadalquivir, Calle Coronil, y entrarán a visitar la asociación de… al centro de estancia diurna de Cristina Buada. Perdón, sí, al centro… perdón, al centro de estancia diurna de Manuela Forja. Una vez ya los Reyes hayan visitado a las personas que se encuentran en este centro, pues ya cogerán la calle, la Avenida La Pólvora, para llegar a lo que es el centro de Afana. Allí en el centro de Afana ha sido el sitio que desde la delegación de fiestas y desde el ayuntamiento se ha decidido que salgan este año los Reyes Magos y bueno, ese es el motivo por el que concluye allí este pasacalle o esta cabalgata de por la mañana. Para mí personalmente era importante que salieran los Reyes este año de allí del dormitorio real porque creo que la labor que hace el AMPA del centro de Afana, que ha estado haciendo durante estos últimos años montando el dormitorio real, tanto para los vecinos de la zona como para todas aquellas personas, conocía que había personas que no habían tenido la oportunidad de conocer lo que se hacía en aquellas instalaciones y la verdad es que era una buena forma de que, digamos, como de hilar la historia, ¿no? Los Reyes llegan por la mañana y donde mejor que pasar, digamos, la tarde antes de comenzar lo que era la gran cabalgata de Reyes Magos, pues que durmieran las siestas en ese dormitorio real que este centro y ese AMPA de ese colegio, pues monta allí desde los últimos años. Y bueno, pues ya a partir de las 5 de la tarde tendrá lugar la gran cabalgata de Reyes que os comento que este año va a costar de 11 carrozas, ¿vale? Entre esas 11 carrozas pues abrirá la comitiva, lo que es la banda de cornetas y tambores, después tendremos las dos carrozas de las ninfas del carnaval. Este año como novedad, si hemos puesto para que la cabalgata fuera mucho más dinámica y llamara mucho más la atención, vamos a contar con pasacalles que estará entre las carrozas, ¿vale? Para que, bueno, que se veía estos últimos años que era una cabalgata un poco triste, ¿no? Tengamos una cabalgata que tanto a los mayores como a los niños pues nos hagan disfrutar de esa tarde-noche mágica, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez que tengamos las… tendremos lo que son las dos carrozas de las ninfas del carnaval, después tendremos las tres carrozas de las damas del rosario y ya tendremos lo que son las cinco carrozas centrales, ¿no? Estaría la de la estrella, el cartero y ya tendríamos las carrozas de su majestad de los reyes magos. Todos ellos acompañados por las distintas bandas que tenemos aquí en nuestra localidad. Como os he dicho, abriría el cortejo la banda de cornetas y tambores, participa también la banda municipal de Enrique Galán y también contaremos con la presencia de la banda de nuestro padre Jesús Nazareno. Y como también os comenté antes, pues tanto el trayecto de la mañana como el pasacalle del cartero pues estará amenizado pues por la agrupación musical de Nuestra Señora del Rosario Coronada. Con lo cual yo creo que, bueno, que una cabalgata con once carrozas donde vamos a tirar este año pues casi tres mil quinientos caramelos más otro tipo de caramelos nuevos que será una sorpresa que veréis este año, tres mil balones más todo aquello que distintas empresas y entidades pues están colaborando que no puedo cuantificarlo, pero lo que pondrá el ayuntamiento es lo que ya os he comentado. Creo que va a hacer una cabalgata, una gran cabalgata de la ilusión para ese día tanto para los mayores y los pequeños que va a tener un gran atractivo y bueno, espero que guste tanto a mayores como pequeños y que les deseo a todos pues que pasen una buena noche de Reyes Magos.